Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora Natura de Chile y en esta oportunidad les traigo esta maravillosa reseña de los esmaltes 3D en gel de Natura. Este precioso lanzamiento que me tiene absolutamente encantada y maravillada. Son productos libres de 10 químicos, son veganos y qué mejor que cruelty free, así que no se los pueden perder. En esta oportunidad les quiero hacer un mostrario para que ustedes puedan apreciar los colores. Estas son la base y el top. Esta es la base y este es el top, que también los vamos a estar aplicando. Este color es el Collage 100 y como es blanco no lo vamos a estar aplicando porque el mostrario de Natura solo trae para 12 colores. Les vamos a dar prioridad a los demás colores, ¿ok? Así que el único que no va a estar en el mostrario va a ser el Collage. Los demás van a estar todos. Y el mostrario es este. Ustedes lo pueden encontrar en su catálogo de consultoría, las que son consultoras por supuesto. Y ahí van a encontrar este mostrario que les va a servir para que sus clientes puedan apreciar los colores de mejor manera. Porque ya saben que en la revista es un poco complicado. Así que comenzamos entonces a aplicarlos. Bien, quiero mostrarles acá cómo quedó con la base. Con la base queda inmediatamente opaca, opaco el mostrario. Si se fijan, queda opaco con la película. Ahora vamos por los colores. Ah, y lo otro que quiero decirles es que se sacó bastante rápido. ¿Ya? Y no olviden agitar la base, el top y los esmaltes antes de aplicarlos. Deben agitarlos. ¡Gracias! 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 Le vamos a aplicar una segunda capa porque para que quede más intenso el color, sobre todo este que es macramé, porque queda muy translúcido. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a estar aplicando el top coat, el paso 3, batir y aplicar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este fue el que necesitó más capas porque es un poco translúcido y el color es como un tono beige, como un tono nude. Y ahí tenemos el color contrapunto. Este es el color mosaico. Este es uno de mis colores favoritos. Muy, muy lindo. Este color es el 1 número 2. Es un color fucsia, precioso, ideal para esta primavera-verano. Me encanta igual, un tono muy, muy hermoso. Este es el color 1 número 1. Este básicamente es un naranjo. Con una tonalidad un poco rojiza, pero es más anaranjado. Este es el color palette. Es un rojo encendido. Este es el color compaso. También muy bonito. También es un rojo distinto. Este es el color poesía. Este es el color drama. Este es el color tango. Muy lindo también. Este es el color contorno. Es un color muy hermoso también. Muy parecido al acaí. Finalmente tenemos el color bastidor. Que es un tono verde muy oscuro. Casi pareciera que fuese un negro, pero no. Es un verde. Muy, muy oscuro. Muy interesante este color también. Así quedó el mostrario de colores. Se ve precioso. Yo lo ordené como en degradé. Con los nombres de cada esmalte. Para no perdernos y saber si alguna clienta quiere otro color. Así que está muy bueno este mostrario. Les va a servir de mucho. Los colores son preciosos. Muy, muy lindo. Así que espero que hayan muchos más tonos. Y eso sería. Ojo que aproximadamente se demora en secar. Como entre 15 minutos. Yo lo dejé como para estar más segura. Con respecto a la manicure. Para que lo tengan en cuenta. Y aproximadamente te debería durar entre una, máximo dos semanas. Normalmente una semana dura un esmalte tradicional. Con esmaltado de larga duración. Y esperemos que este sea el caso. Que sea entre una semana. Ojalá que sean dos. Pero ahí les voy a estar contando más adelante lo más probable por mi Instagram. ¿Ya? Así que ahí les dejo este hermoso mostrario. De los esmaltes 3D en gel de natura. Así que no dejen pasar este lanzamiento. Es una maravilla. Espero que les haya gustado esta reseña. La hice con mucho cariño y dedicación. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Cariños a todos. Chao, chao. Chao.